Mi nombre es Jaime Carrión Rosales, la central empezó a funcionar aquí el 9 de julio de 1994. Soy Manuel Reynoso Morales y soy iniciador de este trabajo que realizamos aquí en la central de Abasto. Soy fundador del mercado Bento Juárez desde hace 29 años. Mi nombre es José Cruz Reynoso Rosas y trabajo aquí en la central de Abasto de Huixcolotla. Fui representante desde el inicio de los que tuvimos en Tepeaca, posteriormente PRONACE y hasta hoy. Soy Francisco Porro Ramírez. Somos los iniciadores de la central de Abastos, del cual fue un problema muy difícil para nosotros. Nos organizamos, realmente hicieron posible que esto fuera, pero fue con todo el apoyo de los productores de la región. Nosotros estábamos trabajando en Tepeaca, Puebla. Yo ingresé ahí a trabajar en el año de 1987 y por problemas que tuvimos allá, para empezar era el espacio, luego cobro excesivo que nos hacían desde el piso, desde la entrada, los de tránsito. Bueno, había muchas anomalías y pues ya no cabíamos, pero llegó un momento en que la ambición de algunos que estaban al frente del ayuntamiento empezaron a construir, hacer su central de Abasto y a ofrecer locales y bodegas. En ese tiempo el presidente hizo una sociedad, un consorcio con otras empresas y vendieron los locales, las bodegas de trabajo, de las centrales que construyeron, al mejor postor. Entonces la gente, de más pocos recursos, no tuvimos oportunidad. Afortunadamente salimos de un lugar muy problemático. Llegamos aquí a Huizcolocla desde hace 29 años a trabajar y a salir adelante, con todos los compañeros del mercado y con los compañeros de la región. Pero pues el hecho no era las bodegas, sino el hecho era que se habían vendido a otros estados y entonces los estados iban a venir y por lógico iban a absorber nuestro comercio que nosotros habíamos fundado. Bueno, eso fue la molestia de los comerciantes. Después él nos dijo si quieren irse adelante. El representante de la unión se vendió, hicieron una nueva unión. Entonces para nosotros era difícil llegar a un acuerdo con ellos porque ya habían vendido. Entonces empezamos a hacer una gestión y a reunirnos y nuestros compañeros estaban desconfiados porque en realidad era muy difícil, porque esa central, ese tianguis, pues era imposible de sacarlo porque tenía 500 años, como ya decía antes. Y en ese entonces había una persona que se llamaba Lorenzo Hernández Becerra, pues era un líder de masas, el cual se le invitó a que nos apoyara y se presentó. Estuvo, hicimos varias reuniones en el cual tratamos de convenir con el ayuntamiento de Tipiaca y con las autoridades competentes en su momento, ¿no? Pero se nos cerraron y no hubo, no hubo otro más que salirnos de allá y buscar un lugar donde. Y en su momento el que nos brindó el espacio fue Coapiastra de Madero. Y ahí estuvimos tres años, pero llegó un momento en que también allá ya no ocupimos porque nuestra gente, pues nomás estábamos como en seis hectáreas. Nos habíamos venido de Tipiaca casi todos, se puede decir un 90%. Ahí llegamos y ahí empezamos a hacer negocio. Cuando llovía, pues donde llegaba el carro, se atascaba, ahí empezamos a trabajar. Entonces, pasaron algunos días y ahora el presidente municipal en conjunto con el gobernador del estado en ese tiempo nos hizo regresar, mandó granaderos para regresarnos. ¿Por qué? Porque los mismos bodegueros que habían comprado las bodegas vieron que ya no iba a hacer negocio porque si se salen, los comerciantes se salen, pues lógico que van a encontrar una central vacía. No venían en un plan agresivo, pero pues nos estaban abriendo una zanja, nos estaban clausurando lo que en ese tiempo era nuestro mercado. Y la clausura era con el pretexto de que era un lugar insalubre. Nos mandaron a los granaderos a quitarnos de ahí, diciendo que éramos un foco de infección. Solicitamos apoyo a todos los productores, los pueblos circunvencinos que apoyaron esta plaza, a este movimiento, y todos acudieron al apoyo. La verdad que hubo un enfrentamiento con los granaderos, no pudieron quitarnos de ahí. Estábamos en Tecamachalco cuando nos van a avisar, váyanse porque la estatal ya se vino. Ya vinieron los carros de pasajeros, de policías, patrullas, para que nos saquen. Y dice el profesor, vámonos. Algunos compañeros dicen que consiguieron una camionetada de estucos. Y con eso se opusieron. El tractor empezó a hacer una zanja. Había una señora, dice, párale. Y se atravesó y le seguían. La señora de Coapiasla, de ella, juez, se subió y lo agarró de sus pelos al tractorista. Y no bajó. Y empezó la lucha. Buscamos opciones y una de ellas fue acá en Huizorotla. La otra era para la parte allá de la Colorado, que le llamamos. Allá había otro espacio que se llama la Colonia Nueva Rosita, en la cual también había un muy buen espacio. Pero en consenso así con los representantes, en su momento, los líderes que había, aparte del profesor, había gente que lo apoyaba. Empezaron a buscar lugares. Y llegó un momento en que, pues aquí quedamos, pero fue por un consenso. Como unas votaciones cuando se elija un presidente municipal. Para dónde nos vamos, para allá o para acá. Y por pocos, pero se ganó para acá. Algunos de los legislatarios hicieron la invitación de que nos pasáramos a trabajar acá. Algunos de ellos donaron su terreno. Otras personas se negociaron económicamente. Otras personas se les dio un espacio de trabajo también para ellos. Algunos se les dio una fracción de terreno y otra participación económica. De esa manera fue como se adquirió este espacio. Entonces, de esa manera fue como reunimos 27 hectáreas en ese tiempo. Que ahorita son un poco más. Y nos pasamos en el año 1994, llegamos aquí. Varios compañeros se organizaron. Compañeros de acá, de Huizcolocla. Don Adrián Alcántara. Don Tacho Francisco Porras. Rafael Telles. También es uno de los iniciadores. Que realmente empezaron a mover a la población. Empezaron a mover a los equitatarios en que nos vendieran sus tierras. Entonces aquí empezamos nosotros a organizarnos. Empezamos a construir lo que es ya las bodegas, los pasillos, las vialidades, el patio de maniobras, eso que está ahí enfrente. Y empezamos a luchar para que tuviéramos un reconocimiento de central de abastos. Entonces para eso estuvimos mucho buscando cómo haríamos para que fuéramos una central de abastos. Hablamos con el gobierno, con diferentes personas del gobierno. Y nos dijeron, tienen que llenar ciertos requisitos. Una central de abastos se compone de lo que es bodegas, mercado, tianguis. Y todo lo, el área de cajas, área de cárnicos, área de todo, paraderos de carros, todos empezamos a hacer. Esta central de abastos tiene gente muy noble, muy trabajadora. Y que ustedes, lo que ven ustedes, todo es a costa o a costo de los comerciantes. Aquí el gobierno en nada nos ha ayudado. Cabe mencionar esto, que en nada nos ayudó el gobierno. En el 2005 se publicó en el diario oficial, se publicó que esta central se reconocía como central de abastos regional. Aquí a Huizcolocla llegamos de hace 29 años, desafortunadamente sin instalaciones, sin servicios, un apoyo de ninguna autoridad, pero sí con muchas ganas, con mucho entusiasmo y con gente, con gente muy trabajadora. Eso fue, afortunadamente, lo que nos sacó adelante como central y como compañeros, como distribuidores de toda la región y de todo el país. Fue algo que nos costó mucho, que sufrimos mucho, pero afortunadamente somos gente de trabajo la que estamos acá. Y sacamos adelante y gracias a Dios hemos tenido un gran éxito. Yo creo que todo el estado, todo el estado de aquí de Puebla, que son 100 kilómetros a la redonda, han salido beneficiados con el comercio de esta central de abastos. Porque todos los productores vienen a vender su producto aquí, directamente, no sin intermediarios. Ellos vienen acá y venden. Genera miles de trabajos, directos e indirectos. El impacto que genera es algo enorme. Yo me he preguntado alguna ocasión que si cerraran la central, aquí en Huizcudotla se vuelve un caos. ¿Por qué? Te imaginas, dependen todos los pueblos de alrededor, aparte todo el sureste, desde Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, parte de Guerrero. Te imaginas toda esa gente que se viene a surtir acá. Y si llegara a cerrar, ¿qué pasaría? De que hay mucho trabajo, bastante. Hay que tomar en cuenta que somos 1.300, 1.800 locales. Esas son las familias que dependen. Y de ahí nuestros hijos ya con su familia. Y después los estibadores, los estibadores con sus familias. Toda esa gente se mantiene acá. Es un mundo de trabajo. Y un mundo de familias que dependen de este trabajo. 20, 30 mil empleos diarios, diarios, directos y indirectos del campo. Vienen muchos productores del campo a vender sus productos. Estamos hablando de 18 giros. 18 giros que es jitomates, chiles verdes, cebollas, tomates, chayotes. Es un área variada. Frutas 1, frutas de temporada, frutas 1, frutas 2, frutas 3. Área de papas, área de varios, área de ropa y calzado. Área de caja, área de productores. Y bueno, esto es muy grande. No, pues esto es un impacto en verdad grande. Fíjense que cuando estuve de presidente vino el INEGI y tomó un dato de cuántos carros entraban al día. Y la verdad, pues, híjole, entraban en ese tiempo 3,500 carros al día. De ahí para acá estoy hablando del 2005. Imagínense, del 2005 para acá que ha crecido bastante. Imagínense, nada más estamos hablando de unos 5,000 carretilleros o diableros, como les decimos. Aparte los cargadores que están en los carros, aparte los que están en las bodegas. Entonces, pues esto es un impacto muy grande que ha causado la central de la base. ¡Gracias! 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 Yo le soy sincero, yo me siento muy orgulloso porque, pues es un lugar de trabajo muy digno, ¿no? Yo me siento muy orgulloso de pertenecer aquí a Guisdotla. Para mí es un gran orgullo haber participado con mis compañeros, con el que ya falta, con el que todavía estamos. Pero fue un orgullo en su momento. En parte nos disgustamos, en parte nos tomamos un refresco, una cerveza. Pero fue un orgullo haber participado. No cualquier tuvo esta suerte, esta dicha de tener esto. Soy muy orgulloso de ser del pueblo de Guisdotla por la cuestión de que es una gente trabajadora, una gente perseverante, una gente luchadora. Es un gran orgullo ser de Puebla y principalmente de la provincia de Guisdotla. Yo realmente sí me siento orgulloso porque soy parte de ese movimiento, soy parte de todo este logro que se ha hecho. Pues he estado siempre en apoyo con los demás compañeros que realmente se hizo posible. El gran honor que merece es el señor Lorenzo Hernández Becerra, que fue nuestro líder. Pues de eso sí es lo que nos sentimos orgullosos, ser parte de esto que fue posible. Pero bueno, el orgullo que tengo es que en realidad creció mucho la región, bastante. Pues hay comercio, si ustedes van por la carretera y todo lo que es la orilla de la carretera, están los negocios. Después venimos, o vino esto a hacer un detonante económicamente. Yo creo que es un gran orgullo porque la verdad la unión siempre ha prevalecido acá. ¿Cómo no vamos a estar orgullosos de Guisdotla? Pues aquí viene tanta gente a trabajar, es una fuente de trabajo. Sí, pues para mí es una satisfacción, lo vuelvo a repetir, de que yo soy de aquí de Guisdotla. Yo lo hice por mi necesidad, que éramos pobres, ahora sí de veras, somos pobres. Y queríamos una bodega. Ojalá y los compañeros jóvenes de aquí lo cuiden. Todo el pueblo salió beneficiado. Terrenos que valían, por ejemplo, aquí enfrente valían unos 100 mil pesos, ahora valen 20 millones. Y así todo el pueblo se benefició, gracias a la Central de Abastis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.